¿Cuáles son las leyes que se han enviado a la legislatura y que ya tienen media sanción? Bueno, en primer lugar tenemos una reunión con el Polo Tecnológico del Sur, justamente para presentar en el marco del Polo Tecnológico las leyes que se han enviado a la legislatura y que ya tienen media sanción, en el caso de dos leyes en particular. Entonces la idea es justamente compartir con el Polo y en el marco del Polo discutir estas tres leyes y después de eso seguir avanzando en la conformación institucional de este Polo y de los parques que tienen proyectos en el sur, en los parques tecnológicos, dentro de la lógica que se ha planteado desde el Ministerio y que el Ministro lo ha dicho también en el marco del Foro TEC y de la presentación también de estos tres proyectos de ley, esta idea de la federalización de los polos tecnológicos, que obviamente su inicio se dio como hito el de Godoy Cruz, que ha sido una experiencia exitosa donde se ha desarrollado nuestro perfil tecnológico en Mendoza, que es un sector con gran crecimiento, gran crecimiento de las pymes locales y también de empresas que están viniendo a Mendoza a desarrollarse y que está creando importante cantidad de empleo, importante cantidad de ingresos por exportaciones, entonces de esa manera lo que nosotros queremos es que este derrame se dé en toda la provincia, la idea es esa, federalizar los polos tecnológicos, la existencia de polos tecnológicos, por eso venimos a San Rafael a seguir avanzando en ese proyecto que está en los priorizados por el Ministro. La Ley Provincial de Economía del Conocimiento, que entre sus cuestiones más importantes plantea la adhesión a la ley nacional y el registro de las empresas de economía del conocimiento y además la conformación de un fondo para talento humano. El segundo tiene que ver con la ley de emprendedorismo, que es fondos destinados a nuevos emprendimientos, dentro en el marco de las incubadoras de empresas municipales y también dentro del marco de la DGE, perdón, para la conformación de nuevos emprendimientos. Y la tercera tiene que ver con la conformación de la Agencia Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un marco donde confluyen todo el sector científico, tecnológico, educativo y empresario para delimitar y delinear las líneas directrices de crecimiento de la provincia. ¡Gracias!